¿Quieres generar negocio y tener posicionamiento como consultor? Soy consultor, mi nombre es Juanjo Mengual y llevo desde el 2007 gestionando perfiles de LinkedIn, incluidos los propios, y tenemos un método, precisamente, que está probado. Y en ese método, del cual te explico un poco las líneas maestras en este pequeño webinar de casi 20 minutos, para que tú puedas hacerlo incluso por ti mismo, con los otros tendrás un atajo y rapidez. Pero en principio, en este webinar, que vas a ver aquí abajo, simplemente pulsando en el botón, vas a acceder a esos 15, 16, 17 minutos donde hacemos un esbozo rápido de qué hacer, qué puede hacer un consultor en LinkedIn, cómo posicionar su marca, cómo hacer que le vean, y cómo generar negocio, leads, conversaciones. Lo llevamos haciendo desde el 2007, yo particularmente desde el 88 estoy en Marketing B2B, Marketing de empresa a empresa, y te invito a que veas este webinar, es gratuito, y además, con él, te vamos a hacer una propuesta interesante, nuestra mejor propuesta, para llevar tus perfiles de LinkedIn como parte dentro de tu estrategia para posicionarte como consultor o consultora, y para generar negocio en la red. Seguro que te sirve. Dale a like, dale al click, y entra en el webinar. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de Marketing B2B, con Juanjo Amengual. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en Marketing orientado a ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!